hola mis chicas como están bienvenidas al canal coponeando con cristal hoy estuve realizando una compra en la tienda de wildins como saben empieza semana nueva es lo que viene siendo el día de hoy así es que aquí les voy a estar dando estas ofertas espero y sean de su agrado si el vídeo les gustó no se les olvide regalarme un pequeño me gusta eso es solamente para que youtube nos esté recomendando el canal también no se les olvide suscribirse al canal si no lo han hecho es completamente gratis no se les olvide prender su campanita de notificaciones para que también youtube les notifique cada vez que tenemos videito así es que vamos a empezar con lo más fácil y lo gratis que vamos a tener lo que viene siendo esta semana ok vamos a empezar con las pastas colgate lo más fácil colgate está en promoción esta semana a comprar dos productos y recibe cuatro dólares en puntos o que recibe cuatro en cash words que viene siendo puntos el precio de estas pastas es de a tres dólares con 99 centavos por dos paquetes nuestro total se nos hace de siete dólares con 98 centavos para este tenemos cupones en la aplicación de cuatro dólares en dos y también tenemos cupones de 1.50 y de 1 traten de aplicar o de clickear el cupón de cuatro dólares primero ya que si aplican el de 1.50 y el de un dólar son los primeros que se les va a estar descontando aquí si se nos descuenta el cupón de cuatro dólares vamos a estar pagando tres dólares con 98 centavos nos van a estar regresando cuatro dólares en cash words haciéndolos haciéndolas perdón completamente gratis ok queda completamente gratis y el cupón que se está utilizando aquí se ve de la siguiente manera déjenme lo busco para poderles mostrar cuál es el cupón que se va a estar utilizando este es el cupón que se va a estar utilizando cuatro dólares en dos así es que como les digo traten de no clickear el de un dólar y el de 1.50 ya que pues suele pasar que se descuentan los de menor valor primero ok bueno otra cosita que estuvimos comprando aquí fue para estos productos del del oral b ya saben que estas estas ofertas se sigue juntando por así que parece que es la promoción de todo el mes verdad esas están la compra compra tres y recibe cinco dólares en un registro de word más aparte en gasta lo de 10 dólares y también se te está dando lo de a cinco dólares o que aquí básicamente se nos está se nos están aplicando nos están imprimiendo dos perdón ok dos así es que cuestan estos cuatro dólares si ustedes quieren agarrar los cepillos que dicen viví son los que cuestan tres dólares pueden hacerla como ustedes gusten yo agarre los palitos ya que pues me gustan mal los palitos así es que son cuatro dólares por cada paquete aquí mi total se nos hace de 12 dólares hay varios cupones en la aplicación los que me hice me estuvieron aplicando aquí fue el de cuatro dólares en dos y el de un dólar en el tercero aquí básicamente se me están descontando a cinco dólares en cupones cuatro en dos y uno para el siguiente de aquí me toca pagar siete dólares ustedes si pueden pagar con puntos si lo desean ya que pues nada más nos deja pagar de cinco pueden usar cinco dólares en puntos y dos en efectivo con su tarjeta bueno pagamos siete dólares no regresan lo que viene siendo dos catalinas de cinco dólares haciéndolas completamente gratis más aparte una ganancia de tres dólares ok si los agarran de esta manera para eso se nos está imprimiendo un cupón manufacturero catalina manufacturera que se mira así aquí se mira en la parte de arriba que dice manufacturera y la segunda que se está imprimiendo dice store coupon ok dice diferente aquí store coupon así es que pues nos está imprimiendo 10 haciéndolo completamente gratis y con ganancia de tres dólares los cupones que yo estuve utilizando se miran de la siguiente manera déjenme y se los enseño este es el de un dólar en un paquetito aquí está y el otro es de cuatro dólares en dos no sé no espérame espérame tantito porque aquí está cuatro dólares en dos ok y si califica perfectamente si ustedes se dan cuenta y deslizan la pantalla aquí sale lo que califica para el producto así es que fueron cinco dólares de descuento en esta promoción ok así es que también queda gratis así las quieren hacer por separadas está bien o la la pasta y el las pastas y estas juntas también está súper bien a otra cosa que estuve por aquí comprando son los productos de febris todavía sigue la promoción a tengo entendido que se va a estar esta promoción hasta el creo que hasta el 24 no me acuerdo qué fecha la mera verdad para serles sincera esta promoción del febris está a comprar compra 4 y recibe 6 dólares en un registro igual que déjenme les muestro cómo se mira así así se mira compra 4 y recibe 6 dólares en puntos en registro en puntos perdón en puntos ok aquí está compra 4 y recibe 6 dólares en puntos así es que para estos me chicas a su precio es de 4 dólares con 99 centavos vamos a estar agarrando 4 recuerden que todavía tenemos cupones bogo para esta oferta así es que son 4 99 por 4 vamos a estar pagando 19 dólares con 96 centavos para este tenemos cupones un poco para estos productos que llegaron en el png ahorita se los muestro este cupón nos va a descontar 3 dólares de cada por cada dos así es que vamos a descontar 6 vamos a pagar 13 dólares con 96 centavos de nuestra bolsa nos van a estar regresando 6 dólares en puntos haciendo la oferta por 7 dólares con 96 centavos si lo dividimos entre los cuatro productos nos quedan a un dólar y 99 centavos cada producto que también se me hace bueno el precio por si deciden realizarla así el cupón que yo estuve utilizando déjenme ver si no me acuerdo si tengo todavía cupones de esos ya que se me olvidó tomarle un poquito al cupón pero aquí tengo a aquí tengo el del png llegaron el png pero como les digo también está digital el cupón se mira de esta manera ok aquí está aquí está así es que nos van a estar descontando 6 dólares a también estuve comprando estos paquetes de papel mis chicas ya que estos están en liquidación ahorita por 20 centavos en esta ocasión yo compré 3 no no es que necesite papel pero estuve metiendo catalinas y necesitaba algo que no llevará cupón para que se me pudiera aplicar así es que yo estuve agregando 3 a 20 centavos cada uno que fueron 2 4 60 centavos por estos tres paquetes que estuve pagando así es que ahora de la manera que yo estuve haciendo mi oferta fue pagando todo junto a esta vez si tenía un cupón en la aplicación de gasta 20 y te regresan 5 dólares en puntos pero esa la realicé para otra transacción que les voy a estar grabando aparte también así es que fueron 4 99 por cuatro productos que son de los libros de estos mi total se me hizo de 19 dólares con 96 centavos más aparte vamos a estar agregando 12 dólares de los palitos ya que llevo tres son 4 8 12 dólares más aparte estuve agregando 3 99 de cada pasta son 3.99 más 3.99 aquí mi total se me hizo de 39 dólares con 94 centavos porque me estuve porque tenía un perk de papel que decían gasta 35 dólares y recibe 7 dólares en puntos así es que pues quise aprovechar ese perk aquí ya estaba perfecta para que me aplicara mi cupón pero yo estuve agregando como les comenté tres paquetitos de estos de 20 centavos para poder meter catalín una catalina y un perk así es que de aquí vamos a agregar 60 centavos por los tres paquetes de papel que metí mi total fue de 40 dólares con 54 centavos aquí estuve se me estuvo aplicando perdón el cupón de 4 dólares en las en las dos pastas colgate se me aplicaron 5 dólares por los oral b uno de cuatro en dos y uno de un dólar más aparte se me aplicaron dos cupones di dos cupones del png para el febrero es de tres dólares cada uno que equivale a 6 mi total bajo a 25 dólares con 54 centavos eso es lo que a mí me tocaba pagar yo estuve dando catalinas manufactureras para bajar mi costo ok yo usé catalinas rolé a pueden rolar de la semana pasada o también pueden para rolar las tarjetas este de perdón pueden me distraje un tantito pueden rolar las catalinas que les está dando para el del side y del game esas las pueden meter perfectamente aquí son 25 54 lo que nos toca pagar nos van a estar regresando dos catalinas de 10 dólares por lo que viene siendo los palitos nos van a estar regresando cuatro dólares en puntos por las pastas estas de colgate nos van a regresar lo que viene siendo seis dólares en puntos por lo que viene siendo los febris más aparte me estuvieron regresando siete dólares en puntos por utilizar el park de gasta 35 y recibe siete dólares en puntos haciendo toda mi oferta completamente gratis con ganancia de un dólar y 46 centavos que para mí se me hizo buenísima ya que pues son cosas a pongan ustedes que lo que vienen siendo palitos nos queda gratis a las pasas nos queda gratis pero pues esa pequeña ganancia yo la estuve utilizando para sacar lo que viene siendo los aromatizantes ya que pues los aromatizantes es un poco más difícil de que nos salga gratis a no utilizando perks siempre nos queda ahora sí que a como se las dije separada nos queda a 1 99 no utilizando perks utilizando ese perk de gasta 35 o 30 o 20 cual sea que ustedes tengan pues les va a quedar gratis con ganancia de un dólar con 46 si su boca si es su caso que ustedes también tengan el le gasta 20 y recibe 5 dólares en puntos que tenemos en la aplicación como les digo yo lo tenía pero le quise sacar mejor ventaja para sacar el jabón de chai y de game ya que pues me encanta el jabón este fue la manera que yo usé es mi cupón si ustedes no lo han utilizado pueden pueden utilizar perdón ese cupón de 5 dólares en 20 en vez de que les quede esta compra gratis con ganancia de un dólar con 46 les va a estar quedando gratis con ganancia de 6 dólares con 46 centavos ok queda mucho mejor de esa forma les van a quedar un poco más un poquito más de ganancia por si deciden comprarla de esa manera como les digo a mí me gustó mi oferta ya que pues estoy agarrando productos que pues que casi casi no se cuponean como lo que viene siendo hay perdón cuatro productos de estos aquí está son los que yo utilicé 4 saqué perdón a ver me tantito porque se me bajan aquí estuve sacando mis mis palitos los estos palitos que fueron 3 son 4 y 3 son 7 y 2 son 8 9 10 y 11 productos ok fueron 11 productos gratis con ganancia de un dólar con 46 ahora sí que pues si me gustó mi oferta ahora sí que ya va a ser opción de ustedes lo que ustedes quieran sacar lo que quieran comprar ya va a ser decisión de ustedes verdad pero pues si me gustó mi oferta ahora sí que pues aprovechen a como mejor les parezca vamos a ver por aquí aquí les voy a mostrar mi recibo a ver a ver a ver si se mira miren aquí está a ver si se mira bien aquí está aquí se mira el cart de gasta 35 a ver si se alcanza a ver por aquí gasta 35 y me regresaban 7 de la aplicación para este mis chicas a mí no se me aplicó el cupón de 4 dólares en 4 en 2 pastas se me aplicó el de 1.50 hay otra te de removerlo pero el muchacho este dice no así te la voy a dejar no me remove no me de yo quería cancelar mi transacción para volver a hacer pero ya saben que tenía que remover el cupón de 1.50 el muchacho me dijo que no que estaba bien que él me iba a remover lo que me faltaba del otro cupón así es que yo sigo teniendo mi cupón de 4 dólares para realizar la oferta otra vez ya que el cupón está ahí es lo que hizo fue quitarme a cuánto fueron el cupón era de 4 se me descontó el de 1.50 él me estuvo descontando 2 dólares 50 extra de mi recibo para que se hiciera de cuenta que fue mi cupón de 4 eso ya es muy aparte de los cajeros yo se las estoy dando con el cupón de 4 y por eso les estoy especificando al principio que no activen el cupón y de un dólar ni de 1.50 para que no les vaya a pasar el mismo problema que tuve yo ok así es que aquí fue lo que me tocó pagar a mí y aquí está lo que me regresaron en puntos a ver si se alcanza a ver aquí 17 dólares con 35 centavos y aquí están mis dos catalinas ok porque me regresaron 17 7 por el cupón de gastar 35 6 en puntos por los febris y 4 en puntos por las pastas colgate que no son de quedaron aquí está ok aquí está así es que pues esa fue toda mi compra que estuve realizando muchísimas gracias por su apoyo no se les olvide regalarme su me gusta por favor para que youtube me esté recomendando el vídeo aprenda la campanita de notificaciones para que pues les avise cada vez que tenemos videito nuevo un comentario no sé déjenme saber qué les pareció les gustó la oferta no les gustó así es que pues yo las dejo suscribanse al canal si no lo han hecho es totalmente gratis por aquí a mí me deja saber youtube que bueno en la en la aplicación que nosotros tenemos que tengo varias personitas que ven los vídeos pero no se han suscrito al canal que esperan suscríbanse es totalmente gratis suscríbanse al canal para que pues ahora sí tengamos más personitas aquí en la casita verdad así es que pues yo los dejo muchísimas gracias por su apoyo ahora sí que tengan una excelente tarde y nos estamos viendo hasta un próximo vídeo adiós